¿Quién subirá a la báscula? Ella, si gana la división de pesos mosca, al 10 round, nos acompaña, representando al Consejo Mundial de Boxeo, licenciado José Herrera Aonela, allí como el campeón mundial, y presidente de la Comisión de Boxeo del Distrito Federal, Rafael Herrera Alemón. Aquí está Simona de Romagna Queen Galassi. Ella es la campeona regional del Consejo Mundial de Boxeo, 50 kilos, 500 gramos. Simona Galassi, 50 kilos, 500 gramos. Simona, 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 Simona. Aquí está en la báscula Simona Galassi. Pedimos un fuerte aplauso, por favor, para Simona Galassi. Y ahora sube a la báscula la mexicana campeona interina, Mariana Lavaluz. ¡México, México, 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 México! Mariana Juárez está registrando en estos momentos en la báscula. Mariana Juárez en estos momentos puede subir a la báscula. La cruza 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 La cruza